Mi nombre es Agustín Moreno y soy el director general de Carbures Europe actualmente y llevo año y medio con la empresa y para mí es muy gratificante trabajar en una compañía de este calibre. Tengo un grupo humano muy, muy, muy bueno, con unas expectativas y con una trayectoria importantísima. El puesto en sí es un puesto importante en cuanto a que todo lo que es la gestión, tanto humana como la gestión de medios, corre de mi cuenta, lógicamente. Tengo que encontrar con ello el equilibrio y, por supuesto, también lo que es el volumen de negocio, tanto en clientes como en proveedores, aquilatar también que se cumplan los objetivos marcados cada año, indudablemente. Pues el futuro realmente para mí llevo mucha trayectoria, muchos años y estoy dando creo la parte mejor, pero no en vistas personales, sino que creo que el equipo humano que tenemos son gente joven, ingenieros, gente de calidad, que se le presentan un camino muy, muy, muy ilusionante con esta compañía. La compañía está ahora mismo teniendo una expansión espectacular, un big bang, una internacionalización y yo creo que el desarrollo personal de todos ellos, así como el encontrar el equilibrio familiar, trabajo, va a ser muy, muy, muy importante. Y en aras a ello siempre digo lo mismo, no es lo que hacemos, sino que es lo que vamos a dejar. Sé que para ello la compañía va a ser algo muy importante en su vida, el tiempo que estén, si están hasta mucho o están hasta poco, pero lo que sí está claro, la compañía le va a dar la catapulta y la oportunidad de crecer como profesionales y como personas.